Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal Perón de Juegos de Mesa. Hoy estoy transmitiendo en vivo. Es la primera vez que transmito en vivo bastante tiempo. Anteriormente ya he transmitido en vivo unos segundos cuando estaba haciendo una partida aquí en casa. ¿Por qué estoy transmitiendo en vivo? Bueno, quería hacer un unboxing del juego Diamond. Y bueno, lo estoy haciendo a esta hora porque es la primera vez, como les digo, que transmite en vivo largo tiempo. Estoy conectado con el micrófono, el audífono del celular, porque no sé si va a hacer mucho eco. Por eso lo estoy grabando a esta hora, vayan a ver errores, algo que no salga bien. Y es una primera transmisión en vivo. Bueno, voy a hacer el unboxing de Diamond, gracias a David Américas que me ha hecho llegar este juego. El juego es de Alan R. Moon y Bruno Fiduti. No sé si voy a apreciar ahí el juego. Bueno, Alan R. Moon, uno de los creadores, es el conocido creador de Ticket to Ride. Yo tengo la versión Europe, es un juego muy bueno y fácil de aprender. Y también Bruno Fiduti, el otro autor, es el creador de Ciudadelas, que también es otro clásico, un juego de roles. El que ya tiene una segunda edición con mejores ilustraciones y con una nueva dinámica. Yo tengo la edición, la primera edición en castellano. Y bueno, vamos ya a lo que es la caja. A ver el contenido de este juego. Ya ven, como les digo, esta es la primera vez que hago un unboxing, perdón, un en vivo. Así que disculparán sin algún error. A ver, vamos a ver, volvemos aquí. Bajamos esto por aquí. Y ya estamos. A ver, y aquí vamos a hacer el unboxing. Esta es la caja. Es en vivo, así que... No vamos a poder cortar y terminar. Pero voy a tratar de hacer esto más seguido. Tengo que tener un día como una partida. Vamos a verlo. Bueno, si estás despierto y viendo este envío... Ah, no, todavía no, acá se veía quién se está conectando, ¿verdad? Bueno, esta es la caja. Con una ilustración, el ilustrador se llama Paul Maffayón. Es bastante llamativa, un detallazo. Acá los exploradores están entrando a una especie de cueva de minas. Y acá vemos una serpiente. El juego viene en español y en catalán. Editado por Deville. Y la literatura es hielo. De tres a ocho jugadores. De ocho años a más. Y treinta minutos de duración. Acá tiene... Es plastificado localizado. No sé si se logra ver. Por sector. Es sectorizado. Aquí está... A todas las personas están plastificadas. Es bonito el video. Y, bueno, acá... Un pequeño resumen del juego. De las rosetas que vienen. Las ilustraciones están bien chéveres, ¿verdad? Ya tenemos una persona. Estos son los cofres que vienen adentro. Y acá más información de la edición de Deville y de hielo. Bueno, vamos a ver qué tiene la caja. Ahí se ve mejor el... El barnizado, el plastificado. Y a ver, vamos a ver qué tiene la caja. A ver si alguien... No me lo he conectado, pero si... La idea es ver cómo se ve esto en vivo. Que viene un manual. Esto está en portugués. En catalán, perdón. Es en catalán que viene el... El manual. Cuatro hojitas. Y está bien ilustrado. Ya está en la versión en castellano, pero es lo mismo, obviamente. Pero miren las ilustraciones. Está chévere, bien... Bien diseñado, bien diseñado. Bastante detallado. Las ilustraciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Una partida. Cómo se juega. Y ahí está todo. A ver, ¿qué más viene? Esto creo que son hojas de ayuda para cada jugador. Sí, hoja de ayuda. Hoja de ayuda. Solo hay... Son dos hojas de ayuda. En castellano. Y una en catalán. A ver, viene por dos lados. Y aquí están los mipples que están, perdón. Vamos a ver el detalle. Ah, miren, ya hay algo conectado. Es el primero en vivo que estamos grabando. A ver si se llega a apreciar. Estos son los mipples con los que hay que jugar. Por favor, coméntenme si se escucha. Porque esto lo voy a ver después de que haya editado. No sé si se escucha bien. Como les digo, no tengo un micrófono. Es la primera vez que grabo un en vivo con un cable conectado, que es el del audifono. Bueno, no sigue a enfocar. Estoy haciendo clic acá en la pantalla para ver si enfoca el... El mipple. Ajá. Una de las cosas que hay que mejorar. Ahí está. Casi. Bueno, estos son los mipples. Ahí está. Tiene que ser plano con toda mi mano. Y, bueno, vienen en estos diferentes colores. Están bacanes porque es que el precio se tiene como una lintera. Una antorcha. Están como una antorcha en la mano, aparentemente. Vienen en marrón, verde, azul, amarillo. Mi color favorito. Molao. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Vienen estas losetas. No viene material para destroquelar. Son tarjetas esto. ¿Ven a ver? Ajá. Se fue el que estaba conectado. Bueno, es el primer en vivo. Ya saben. Bien. 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 Estos son las losetas. Acá hay una gema, dos gemas. Es un juego que se llama push your luck, ¿no? De empujar tu suerte, de probar tu suerte. Tipo, estos juegos van saliendo cartas que te van diciendo cuántas gemas coges. Y tienes que ir viendo en qué momento te sales de las gemas o te sales con todas las gemas que tienes en la mano. Mira, acá hay arañas. O sigues intentando, ¿no? Pero puedes perderlo todo, ¿no? Esos clásicos juegos como, o sea, han visto el dado zombies que vas tirando los dados hasta que en algún momento tantas balas pierdes todo lo que habías ganado, ¿no? Este juego es la misma lógica, entiendo. No sé cómo funciona la mecánica. Ahora lo vamos a ver más adelante. Voy a hacer un video ya más largo en YouTube, de repente. Y acá tenemos otras tarjetas. Estas son... Bueno, estoy aquí, le voy a romper la bolsa. Aquí vienen otras tarjetas. También con ilustraciones. Estas son las cuevas, creo. Estas son iguales. No sé. Acá hay otras. Se ingresa la cueva. Creo que hice una para acá, jugador. ¿Qué más hay? Estas gemas que son las máximas. A ver si el detalle... Ahí está. A lo mejor enfoca cuando pongo todo en la mano, ¿eh? Y estoy aprendiendo. A ver. Ahí están todas las gemas. ¿Qué más hay? Tenemos otras gemas. Estos son los diamantes, creo. Estos son los diamantes. ¿Está bien, no? Sí, la presión. ¿Qué más hay? A ver, acá hay unas tarjetas. Y ahora sí hay un poquito de material para estropear. Quiero acá. Este es el tablero. Con todo esto. Ahora, antes de ir. La caja por dentro está ilustrada también. Qué bonito está ahí. Está muy chévere. Este es el tablero con el que se juega. Creo que acá se ponen esas tarjetas cuadradas que hemos visto. Y bueno, cada jugador tiene sus tarjetas. Aquí están los diferentes colores. Creo que ese es para poner a los jugadores. Que es un campamento. Y aquí están material para estropear. Que entiendo, esto es para hacer tus cofres. Para cada uno de los colores. El verde, el rojo. El plata. Y ahí están los nombres de los exploradores. ¿Se entiende? Acá hay más material para estropear. Con esto armas tus cofres. Y acá hay otra ayuda de jugador. Ah, esta es la ayuda en inglés. La cosa es que ha venido con la ayuda ya en inglés. Entiendo que por eso me impreso esto de acá. Las ayudas en español y en castellano. Están en una hojita. Y la verdad, la ayuda en inglés venía sin cartón. Así es. Acá hay una ayuda igual. Y acá hay... Esto no sé creo qué será. ¿Es para cada jugador? No. Porque son hasta ocho jugadores, entiendo. Y esto es creo para tapar la entrada de las cuevas. Sí. Esto es para la entrada de las cuevas. Bueno. Y ese es todo el contenido. Por favor me comenten si hay alguien todavía conectado. Si hay este... Si suena bien o no. Igual vamos a tratar de hacer más videos en vivo. Más adelante. Ese es el primer en vivo, como les comento. Y... Los colgaré en YouTube. O en alguna otra plataforma el tutorial. Bueno. Cualquier comentario me lo ponen aquí abajo. Y el video ya lo voy a dejar colgado. Como les digo. Es el primer... El primer... Video en vivo con... Con... Bueno. Con el celular y con... Este cablecito de audio. Bueno. Eso es todo. Gracias y... Chao. Yo.